... Entramos en el corazón de correos en el aeropuerto de Barajas... ...donde cada día se inspeccionan cientos de paquetes. Estamos parando diariamente un promedio aproximadamente de 80 a 90 envíos... ...solamente con medicinas que no cumplen los requisitos para poder introducir... ...aparte de ilícitos que todos sabemos como es el tema de drogas. Paquetes que sortean distintos controles hasta el último... ...donde se abren los sospechosos. El agente de aduanas señala y el trabajador de correos lo abre. En este caso encontramos algo muy habitual, un móvil. ¿De qué valor ha declarado? 18 dólares. No lo podemos autorizar como un envío de escaso valor que está libre de impuestos. Los envíos de fuera de la Unión Europea de menos de 22 euros están exentos de impuestos... ...pero para conseguir este sello hay que demostrar el valor. Por sus manos han pasado infinidad de mercancías prohibidas. La mercancía que te declaran como regalos y a lo mejor es un cráneo humano cuando lo... ...pero eso lo descubres cuando lo has abierto. O animales vivos, insectos. Para evitarse disgustos con IVA y aranceles lo mejor es consultar la web de la agencia tributaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!